Se perdió la tradición de mirarnos como hermanos, de sentirnos mexicanos, de costumbre y de nación. Hoy reina la confusión, la pobreza, la violencia, vivimos en la emergencia, sin justicia y sin gobierno, pero no hay mal que sea eterno si se juntan mil conciencias. Como una bandera rota que aún se resiste al viento, así es la pena que siento, no más que no se me nota. Pero si ves que hoy me brota más rabia que la tristeza, dirán que tengo certeza, por si alguien me lo pregunta, que si la rabia se junta, se acaba tanta vileza. Me voy como se va el río, buscando por siempre el mar, y a la sombra de un palmar, quiero quedarme dormido. Detrás de un roble florido, volveré a mirar la tarde, y el sol que muriendo arde, y el cielo al oscurecer, y esa noche puede ser que algún fandango me aguarde.